Socovesa nos encargó cómo poder reinterpretar la casa colonial chilena. La casa chilena es una casa de insultar, una casa de un piso, que otorga una relación con el jardín, por ejemplo, muy directa y muy finida. Entrar a la casa, usar un pequeño patio interior y ver el jardín en una manera moderna de recuperar la simpleza de la visión amplia. La arquitectura interior te irá al living, comer y la cocina, con el fin de poder armar un espacio mucho más amplio, además de mucha luminosidad y con techos altos, inclinados en algunas zonas. Creo que no hay una cosa parecida.